Nosotros ahora nos vamos a ir con nuestra compañera Patricia, que en esta mañana se encuentra en Mijas Pueblo, ¿no es así? Así es compañera, buenos días, buenos días a todos. Pues sí, la mañana de hoy la vamos a pasar en el pueblo, con una temperatura de lo más agradable, porque fíjate Mónica, estamos a mitad, bueno, más de mitad de noviembre y mira, tengo hasta la manga remangada del calorcillo que hace. Así que una mañana estupenda para invitar también a todo aquel que pueda y que en estos momentos quizá, bueno, pues tenga la mañana libre, pues a disfrutar del pueblo, de sus vistas, de sus rincones y por supuesto de sus establecimientos, como nosotros que nos encontramos en uno de ellos. Fíjate dónde estamos, ya he enseñado el escaparate, seguro que has adivinado que estamos en Mijas Natural, claro que sí, con nosotros Raquel Márquez, una de las propietarias de este establecimiento. Bienvenido, mi genio, buenos días Raquel. Buenos días, ¿qué tal? Lo que pasa es que hoy Raquel vamos a comenzar la mañana hablando de una acción solidaria, a la que se ha unido en esta ocasión Mijas Natural y que queremos dar a conocer a los espectadores de Mijas Hoy, por si hay alguno por ahí que no lo dudamos, que se interese por ella. Cuéntanos Raquel, nos hemos puesto precisamente, Mónica, en el escaparate, como puedes observar aquí, la Navidad ya ha llegado y es que este escaparate está completamente dedicado a la Navidad y vemos hasta incluso regalos. Esto mucho tiene que ver con esta acción solidaria. Raquel, cuéntanos. Pues hemos tenido contacto con una asociación que se llama Costa Christmas Collection, que se dedica a hacer recogida de juguetes para niños. Llevan como ocho años y siempre se han dedicado a recogerlos para orfanatos, pero este año sí que han visto que hay familias que por cuestiones de repercusión referente al COVID, pues afrontar la Navidad les va a suponer un esfuerzo o casi imposible poder darle regalos a su hijo, ¿no? Y este año, en este caso, esta asociación quiere hacerlo a esas familias que no lo van a poder afrontar. Entonces, como ellos abarcan toda la Costa del Sol, en la zona de Mijas no había ningún punto de recogida. Y nosotras, como nos han hablado bien más de una clienta de que son una asociación responsable, pues hemos dicho que sí, ¿por qué no? Y nada, lo único que ellos piden es que traigan el regalito empaquetado, que sea nuevo y que especificen si es para niñas o niños o para niños y niñas y la edad aproximada. Claro. Entonces, hasta el 6 de diciembre estamos como punto de recogida para ellos. Porque, claro, luego hay que organizar todos esos paquetes que lleguen y ojalá sean muchísimos, además, de los diferentes puntos de encuentro, como es Mijas Natural, en ese caso. Sí. Además, también dicen que aceptan dulces, me imagino que dulces navideños, no perecederos, que también, si los quieren envolver o no, que también lo hacen recogida. Y si alguna familia está en esa situación, ellos dicen que se pongan en contacto con ellos a través de Facebook en su página, que se llama también como lo que he dicho, Costa Christmas Collection. Costa Christmas Collection es el nombre de esta asociación con base en toda la Costa del Sol y que como punto de encuentro y de recogida de esos regalos tienen a Mijas Natural. Por eso, Mónica, de ahí, que vieras este escaparate donde ya hay regalos y no solo son estos, porque la gente al final, Raquel, es solidaria, ¿verdad? Y es en cuanto se les dice, bueno, en lo que estáis ahora metidas, la gente responde. Sí, responde. Y, de hecho, compañeros de otros locales han venido a preguntar para ellos decírselo a sus clientes y pedirnos más información para ellos seguir repartiéndolo, ¿no?, que se expanda. Y como hay tantos residentes y ellos también están muy concienciados con eso, pues sí que están respondiendo. Voy a abrir aquí para que veáis. Vamos a abrir aquí porque mira, mira qué alegría, Mónica. Vamos a dejar que Alejandro pase y ofrezca imagen de esos otros regalitos que ya han sido depositados, en este caso, en la chimenea, siguiendo la tradición. Y que, ojalá, en este caso, sean muchísimos más los que se puedan ir recogiendo, ¿verdad, Raquel? Sí, esa es la intención. Tenemos hasta el 6 de diciembre y quien quiera colaborar, por aquí estamos. Claro. Nos quedan todavía días, recordemos. Están disponibles. Vamos a ahondar precisamente en cómo traer los horarios, Raquel. Ahora mismo nuestro horario es de 9 a 6 y no cerramos el mediodía. Y, bueno, normalmente es de 10 a 8. Así que, si esto va cambiando, pues, de todas formas nos vamos a ir informando en Facebook. O nos pueden llamar y preguntar. O si viven en el pueblo y no pueden traerlos, no tenemos problema de ir a recogerlos. Vamos, nosotros abiertas a todos. Facilidades muchísimas, ¿no? Sí, 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 siempre. Se trata, Mónica, que, ante todo, en una situación como la que estamos viviendo, donde se están, bueno, pues, se están viendo afectadas las economías en muchas familias, en muchos casos, que ningún niño se quede en esa mañana de Reyes sin un regalo. Esta es la intención y es por ello que son muchas las asociaciones, personas a nivel individual que están trabajando desde ya, porque esto todo hay que organizarlo y establecerlo perfectamente. Y yo creo que es importante tener en cuenta que Mijas, una vez más, se une a través de Mijas Natural con otra de esas asociaciones que hacen una labor tan importante, sobre todo para los más pequeños, que ya de por sí están viviendo una situación extraña en su infancia, pues que no lo sea también la Mañana de Reyes. Esa mañana que todos esperamos, incluso siendo mayores. Esa para mí es la favorita. Claro. Para mí la que más me gusta. Es que ahí nos volvemos a sentir niños. Total, total. Yo soy una niña, Lía de Reyes. Exactamente. Me encanta. Bueno, pues vamos a intentar que todos los niños tengan su regalo. Mónica, la forma de contactar con ellos es muy fácil. Mijas Natural, llamándolas a ellas, simplemente podemos contactar y tener claro este punto de recogida, hasta cuándo va a estar, que ya nos lo ha dicho Raquel, que es hasta el 6 de diciembre, y toda la información que necesiten. Por supuesto, nosotros, todo aquel que no sepa o no tenga claro cómo hacerlo, bueno, pues gracias a esta labor que están haciendo y que ya la conocemos, pues también nos pueden preguntar de qué manera pueden depositar en esta chimenea ese regalito para los más pequeñitos. Mónica. Pues muchas gracias, compañera. La verdad es que Mijas Natural, más solidaria que nunca. Como siempre, para todas las circunstancias complicadas, como también en momentos de pandemia que han estado ahí, ayudando a todas las personas que lo han necesitado con esa compañía y esas llamadas de teléfono que, recordemos, hacían durante el confinamiento. Gracias, Patricia, por darnos esta información. Creo que dentro de un ratito te vamos a volver a ver, ¿no? Sí, me voy a quedar aquí, Mónica, porque también tenemos que informar a la población de servicios que, a lo mejor, no son muy conocidos, ¿no, Raquel? Y que aquí, en este centro, se llevan a cabo. Y son muchos los que, en estos momentos, podíamos decir que están en auge debido, precisamente, a la situación que estamos pasando. Eso nos lo va a contar Raquel, pero dentro de unos minutos, ¿vale? Vale, perfecto. Te informo de todo. Muy bien, pues hasta luego, compañera. Bueno, pues dejamos a Patricia y Mijas Natural para que siga indagando un poquito en esos tratamientos que se están ofreciendo ahora, debido a la pandemia, las mascarillas, productos de belleza y tratamientos de belleza, que al final son muy beneficiosos para nuestra salud en estos momentos.